Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado, mi gitano, cuando entréis ahí, vos lo dices, eh, 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 mi ya Dios, por favor que vais a ganar pa' comer pa' vuestros hijos y yo le pido a Dios que vos libres, libre del vinsa, que vos libres de la justicia y del vinsa, por favor, ten mucho cuidado, que Dios vos libre, porque gané pa' comer, el del vinsa.